Hola a todos y bienvenidos una vez más a este nuestro canal Psicopalabras. El motivo de este video es para decirles que el próximo jueves 18 de abril a las 12 del día voy a estar realizando un live aquí en el canal, es como el regreso de Psicopalabras o algo así, para responder preguntas que ustedes hagan sobre psicología. Entonces, por favor no dejen de participar, pueden hacer sus preguntas en el live, pero también en este video, en sus comentarios, por favor dejen preguntas que a ustedes les gustaría saber sobre psicología, sobre el canal o no sé, sobre mi vida como psicóloga, no sé, algo por el estilo, para que podamos interactuar y que sea mucho más dinámico este live. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, pues porque llegamos a los mil suscriptores, la verdad muchísimas gracias, hace como un año que no subo video, en general soy muy inconstante con esto, pero de verdad les doy muchas gracias a los seguidores, les doy gracias a todas esas personas que me decían cuándo vas a subir video y si tienen como alguna pregunta sobre por qué dejen de subir videos o algo por el estilo, pues también me la pueden hacer y la respondemos con mucho gusto ese día. Entonces recuerden, el 18 de abril a las 12 del día, es el jueves de la próxima semana, nos vemos aquí en YouTube para contestar sus preguntas, pues cuídense mucho y de nuevo muchas gracias a estos mil seguidores que ya somos en este canal y recuerden que nos vemos en psicoterapia. Bye!